... Tiene cuidado aquí, aquí, cuidado chicas, vamos, vamos ¡Oh! 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 ¡Que esta ahí, que esta ahí, Jessy! Jessy, que esta ahí Mariela, bueno, ¿tú crees que estás segura que es por aquí, Mariela? Sí, sí, que yo lo vi por aquí. Mariela, es que este túnel a mí no me suena, ¿eh? Que sí, papá, que yo lo vi pasar por aquí. Vamos, anda. Bueno, pues venga, vamos a ir, vamos. Mira, a ver, papá, este es el camino que yo vi. Está súper bien para pasar. ¿Que este es el camino, Mariela? ¿Y esto está súper bien? Ay, Dios mío, ¿dónde me has metido, Mariela? A ver dónde vamos a llegar. Eh, para, 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 Mariela, Mariela, Mariela. Oye, dame la mano, chica, que yo no me fío de este camino ni un pelo, ¿eh? ¿Tú estás segura que es por aquí, Mariela? ¿Es que sí? Bueno, chavales, Mariela me está metiendo por este camino que yo no me fío ni un pelo porque esto tiene más mala pinta, pero bueno, ella está segura que lo vio por aquí, ¿no? Sí, sí. Uf, bueno, es que aquí te pincha todo, Mariela. Este camino está muy bien, pero lo que pasa es que creo que se ha convertido un poco mal. ¿Cómo que se ha convertido un poco mal? ¿Qué quieres decir con eso, Mariela? No empiezas a darme miedo, ¿eh? Nada, nada, nada. Uf, bueno, venga, te voy a hacer caso, vamos a seguir. Bueno, Mariela, mira cómo me estoy poniendo, ¿eh? Me estoy arañando entero por todos lados, ¿eh, chicas? Ah, vaya tela, ¿eh? Vaya por los caminos que tú me metes, Mariela. Y como no estoy aquí, verás, pero esto que hay aquí atrás, ¿qué es lo que es, Mariela? ¿Esto qué es lo que es? ¿Por ahí hay que pasar? Sí, sí. ¿Por ahí hay que pasar? Sí. Uf, bueno, venga, dame la mano, vamos. Agárrate, ¿eh? Mirad que son esas son buenas. Mariela, ¿dónde me has traído? Esto me está dando a mí un poquito ya de miedo, ¿eh, Mariela? Bueno, Mariela, aquí la verdad que tenemos que tener mucho cuidado por donde vamos, ¿eh? Por todos lados de esto, ¿eh? Porque es que la verdad que por cualquier lado... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué susto nos ha dado, oye! ¿Y tú no te habías metido? ¿No te habías quedado en el coche? Lo habéis dejado sola allí, en el coche. ¡Guau! Bueno, oye, venía. ¡Qué susto! Oye, la mami se ha acondido aquí. ¡Ay, qué susto! Bueno, ¿continuamos? Venga, vamos a ver, a ver qué es lo que vemos. Chicas, acompáñame, agarrad ustedes dos, ¿eh? Que huyo por adelante. Bueno, mirad, mirad por lo que hay por aquí, ¿eh? ¡Uf! Mariela, allá tela. Oye, bueno. Oye, Jessica me había dicho que se había quedado en el coche y nos había engañado, ¿sabéis? Y ahora se aparece por aquí, chavales. ¡Algo muerto! ¡Ay, mariela, mariela! Es el animal de él, ¿eh? Ahí hay un gato, ¿eh, mariela? ¡No es un animal! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Se ha ido corriendo, se ha ido corriendo, ¿eh? A ver, no, a ver. Bueno, fijaros que nosotros estamos llevando por donde dice Mariela, pero es que esto, la verdad, que da un poquito de miedo por todos lados, ¿eh? ¡Uf! Y sí, ¿cómo que se escuchan ruidos? No vayas a empezar tú también, ¿eh? Sí, no escucho. ¿Ese ruido qué es lo que es? Oye, 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 ese ruido qué es lo que es. Tienen cuidado aquí, aquí. Cuidado, chicas. Vamos, vamos. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí, Jessy? Jessy, ¿qué está ahí? Oye, ¿qué está ahí? ¿Ahí, visto? ¿Ahí? Oye, 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 oye. Mariela, cuidado, Jessica. ¿Está la puerta abierta? ¿Está la puerta abierta? ¿Habrá alguien? ¿Cómo que está la puerta abierta? Sí, está abierta, papi, tú delante. Oye, 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 oye. Espera, 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 chicas. Oye, pero es que no me fío, es que como salga de ahí, pero, escuchadme, es verdad que la cueva está ahí, ¿eh? Se ve desde ahí, ¿eh? ¿La veis? Sí, un poco más para arriba. Oye, oye, espera, 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 para, 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 que es que eso está abierto, ¿eh? Hay que tener cuidado porque ha salido, ¿eh? Normalmente esta puerta amarilla estaba cerrada, ¿eh? Oye. Shh, escucha, escucha, escucha. Se escucha ruido. Como si fuera agua, ¿no? Sí, 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 sí. Shh. No tenéis silencio. Se escucha como si fuera agua, ¿eh? Pero ¿qué sabe con agua, papá? Bueno, la verdad que no esperábamos por aquí que estuviera aquí la cueva, la tenemos aquí, ¿eh? A unos metros, estamos aquí justamente al lado de la cueva, ¿eh? Y el problema es que está abierta. Sí, sí, capaz de entrar, ¿eh? Mariela. Sí, sí. Mariela, estaba diciendo que estaba por aquí. Pero es que, es que se está escuchando mucha agua, ¿eh? Bueno, voy a acercar poco a poco. Pero, chicas, cuidado, ¿eh? Sí, hay un agujero ahí. Sí, hay un agujero, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Aquí? Mira, 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 mira. Tengo la solución. Te toca entrar, venga. Oye, oye, mami, mami, pero, escúchame, pero ¿cómo que entre con esto? Oye, pero espérate, ¿cómo quieres que entre con este palo y ya está? Y si está ahí, ¿qué es lo que hago? Tengo una solución, papá. ¿Qué? Quita la telaraña y entra. Mira qué solución perfecta. ¿What? ¿Que quite la telaraña y entre? ¿Qué quieres decir con eso, Mariela? Ay. Bueno, venga, voy. Voy a ser valiente, pero ustedes quedaros aquí, ¿eh? No pasa, ¿eh? Ánimo. Cuidado, a ver si va a ser un tiburón. ¿Cómo que un tiburón? No me digas más nada, Mariela, que yo me... ¡No, no, verme! ¡Que no, que es mentira! ¡Que sale agua y ya está! ¡Miña! ¡Oscua! Que si no puedo entrar yo, no me concentro, oye. Que esto es más serio de lo que ustedes pensáis, ¿eh, Mariela? No reíros más, ¿eh? Es que la puerta está ahí abierta, es súper peligroso, ¿eh? Que puede salir, ¿eh? ¿Tú por qué quieres que esté la puerta abierta? ¿Quién viva ahí, o el animal que está ahí, habrá salido a comer o algo? Pues claro, papá. Habrá ido a darse una huertecita, de viaje, y se ha dejado la puerta abierta. Además, con el palo que te he dado te puedes defender. Además, yo tengo otro por si acaso si desea romper hueco. Venga, papá. Que no tengas tanto miedo, hombre. Bueno, pues no asustadme más, ¿eh? No. Venga, papá. No puedo, que no puedo. Que ahí se escucha de todo. ¿Tú no lo has escuchado? ¿No lo escucháis? Sí. Y se escuchan como gritos. ¿Lo habéis escuchado? No. Eso no, eso no, ¿eh? Bueno, si ustedes dos están valientes, venga, ahí vosotras. Toma, ahí está el palo. Venga, para vosotras. Venga. Ahí. Venga, valiente, las dos. Sí, que es verdad que se escucha agua, ¿eh, mamá? Ten cuidado. ¿Hay alguien? ¿Vive alguien? Oh, me ha caído algo. ¿Hola? Hay un palo y adentro, mamá. Chica, 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 que ahí viene alguien. Cuidado, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, mamá. Corre, corre. Cuidado con la cabeza. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos, vamos, chica, vamos. Vení, vení. Vamos, Mariela. Seguir. Cuidado, papi. Cuidado, papi. No, no, no. Apaticho. Cuidado, papi. Gracias.